Con la protección de Nuestra Señora de la Consolación Natividad Estelar Al servicio del Pueblo de Dios Nuestra Señora de Coromoto, ruega por todos nosotros que recurrimos a ti, con ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, de la mano de nuestra Reina, la Reina de Venezuela, la patrona de nuestra tierra, nuestra Venezuela querida. A ella venimos a suplicarle nuestras intenciones, lo que tenemos en nuestro corazón, para que sea ella la que nos dé esa paz que tanto necesitamos y deseamos que reine en nuestra patria, en todos los rincones de Venezuela. Hoy hemos llegado al octavo día, ocho días llevamos de la mano de nuestra Reina, mañana la veneramos con mayor intensidad, con amor, con más fervor y devoción, por ser ese día especial, pero siempre ella será nuestra Reina, nuestra Patrona, y siempre estaremos junto a ella, para que ella nos cubra y nos proteja con su velo maternal. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo, Dios mío, que estoy en tu presencia, que me miras y escuchas mis oraciones. Tú eres infinitamente grande y santo, yo te adoro, tú me lo has dado todo, yo te doy gracias, tú has sido ofendido por todos nosotros. Te pedimos perdón de todo corazón, tú eres la misericordia infinita. Te pedimos todas las gracias que consideres útiles para todos nosotros y para este pueblo de Venezuela. Amén. Ofrecimiento de la novena, Virgen de Kuromoto, elegiste a Venezuela y a los indígenas de su tierra para ponerlos bajo su protección y cuidado. Todos los que habitamos esta tierra de gracia, celebramos la elección y nos colocamos bajo tu amparo. Te elegimos como modelo de todas las familias venezolanas y te rogamos por la unidad de los matrimonios, que el amor y la comprensión sean aliados de todas las parejas. Cuida a todos los hijos de esta tierra, llévalos por el camino de la paz e ilumínalos en cada instante de su vida. Guárdanos a todos de todo mal y bendícenos. Amén, amén y amén. Te pedimos, Madre, por todas las mujeres de nuestro país, pues ellas en gran parte representan la belleza venezolana. Te pedimos, Madre, por todos los niños, ya que cada uno de ellos representa el futuro de Venezuela, la semilla que da esperanza en los momentos difíciles. Te pedimos, Madre, por todos los hombres venezolanos, hombres luchadores y trabajadores, que son cabeza de tantas familias, para que a ejemplo de San José, esposo de la Virgen María, sean hombres ejemplares y santos. Te pedimos, Madre, por todas las autoridades civiles, militares y religiosas, para que les hagas comprender el bien común que deben lograr en todos para engrandecer la ética y la responsabilidad sincera en toda la ciudadanía. Te pedimos, Madre, que pedimos, Madre, por todo el territorio de Venezuela, consagrado al Santísimo Sacramento del altar, para que lo cuides y lo curas con tu manto maternal. Y todos los venezolanos, caminemos contigo siempre hacia el banquete del Padre y protegidos bajo tu velo maternal. Nuestra Señora de Coromoto, Patrona de Venezuela, renueva la fe en toda la extensión de nuestra tierra. Amén. Octavo día de la novena, a Nuestra Señora, a Nuestra Patrona de Venezuela, la Virgen de Coromoto, María vencedora de los miedos. Pero el ángel le dijo, no temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Durante un aspecto propio de la condición humana, el miedo con sus secuelas de angustia, de tristeza, depresión, debido a las diferentes situaciones que hemos pasado, El miedo se ha convertido en el estado fundamental del hombre moderno. Tenemos miedo a todo y a todos, a la vida, a la muerte, al pasado, al futuro y también al presente. Miedo a las responsabilidades, a los compromisos estables, al fracaso, a la guerra, a la paz, a la delincuencia. Miedo al dinero, al poder, miedo a hacer amigos y miedo a perderlos. Miedo a la soledad, a la incomunicación y al aislamiento. Y un gran miedo a sí mismo y hasta la felicidad efímera e incapaz de llenarnos. Aquí nos preguntamos, ¿qué se puede hacer ante ese miedo tan generalizado y que sume tanta gente y la paraliza en su camino hacia la madurez y a la postre hacia Dios? Y a la vez, ¿qué tiene que ver la Virgen María en todo esto? Comencemos con recordar la vocación única de María y su extraordinaria misión en la historia de salvación. Al recibir el saludo del ángel, María se conturba, pero tiene la dicha de oír la gran palabra. No temas, María, en el mundo actual, en el que el miedo ha llegado a ser el clima normal y paralizante. Nadie mejor que María puede ayudarnos a salir de él. Ella nos hace experimentar la ternura del Padre Dios a través de su ternura maternal. ¿No es María el rostro materno, compasivo y misericordioso del Padre de Dios? Con una confianza así, no habrá lugar para el miedo. Amén. Oración. María de Coromoto, vencedora del miedo, te pedimos nos protejas y nos libres de todas nuestras angustias. Y haz que nunca perdamos el sentido de la vida. Y te pedimos que nos des el valor necesario para estar siempre al lado de la verdad. María, sé nuestra luz en nuestro caminar, para que nunca más tengamos miedo. Amén. Amén y Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. María, Madre Virgen de Coromoto, que apareciste con tu Hijo Salvador en brazos para sembrar ilusión y fe en nuestro pueblo. Ayúdanos a encontrar el camino de la verdad. Vuelve tus ojos hacia Venezuela. Oye la voz del niño con hambre, de la madre con el alma entristecida, del hombre inconsciente de tu amor. Sometidos y humillados, caminan muchos hijos de este pueblo con los pies descalzos y cansados, por cualquier camino sin destino. Dale valor a la promesa bautismal. Libera a este pueblo del Calvario. Bájalo de la cruz a la luz de la resurrección. Que tengamos valor y dignidad para construir con trabajo y esfuerzo un mejor país y el templo de tu amor. Muéstranos de nuevo tu rostro en tu Hijo Jesús. Amén. Querida y tierna Madre de Coromoto, ampáranos. Cuida de nuestra inteligencia, de nuestro corazón, de nuestros sentidos, para que nunca cometamos pecado. Santifica nuestros pensamientos, afectos, palabras y acciones. Para que te podamos agradar a ti y a Jesús y a Dios mío, contigo y contigo lleguemos al paraíso. Jesús y María, denos su santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela, renueva la fe en toda la extensión de nuestra patria. Amén. Bendiciones para todos. Los esperamos mañana para esa gran solemnidad, para celebrar con gozo y amor esa celebridad a nuestra patrona, a nuestra reina del cielo, nuestra Virgen de Coromoto. Amén.